Muy bien, ¿cómo andan todos ustedes por ahí? A ver cómo está esto. Un poquito agrio. Agüita con limón. ¡Ya hay alguien ahí! ¡Ya hay alguien ahí! No me doy cuenta la foto, pero bueno, sí. Buenas, buenas, buenas a todos los que están mirando. Katherine Castillo. ¡Hola, Katherine! ¡Ahí está! Apareció caro. ¡Hola, hermosa! Contempló tus ojos. Y el brillo de tu piel refleja su julia y placer. ¡Hola, Ana Clara! Y te deja llevar por la libido que tú emanas, robándote mi corazón y la magia de tu cuerpo. Cuando enciendes mi deseo. Cuando enciendes mi deseo, se expande y provocas mi desvelo. ¡Eres lujuria y placer, reina de la seducción, fuego, tormento y poesía. ¡Hola, hermosa! ¡Hola, Pato! ¡Hola, caro hermoso! ¡Otra vez! ¡Hola, Javi Cuervo Corbellini! ¡Hola, Fer! ¡Hola, Pablo! ¡Hola, Leo! ¿Qué haces, Pablito Peche, Pato? – Fede, ¿cómo andan todos? Disculpenme, pero... Ay... Me acabo de afeitar y me parece que me lastimé un poquito. Si vieron un poquito acá Bueno Anhelo tu esencia Penetrando en mi conciencia Con tu belleza sensual Y te deja llevar Por la libido que tu emanas Robándote mi corazón Y el impacto de tus ojos Me hipnotiza y me vuelve loco Despierta mi furia y es hoy en llamas Por ti eres lujula y placer ¡Hola, Tancito! Reina de la seducción Fuego, tormento y poesía Hecha mujer, sensual, hermosa Audaz y ni antes ni después Sueño con verte a mi lado Dormida al amanecer Y por mí, por mí Te dejes querer ¡Hola, Gastoncito! Y vos sabías que... Night in white satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I always miss Beauty I always miss Decides before Just what the truth is Just what the truth is I can't say anymore Cause I love you anymore Cause I love you Cause I love you Yes, I love you Gazing at people Gazing at people Some hand in hand Just what I'm going through They can't understand Some try to tell me Those they cannot defend Just what you want to be You will be in the end I will love you Yes, I love you Yes, I love you Oh, how I love you ¿Qué haces, Javi? Déjame estrecharte entre mis brazos Déjame sentirte respirar Déjame decirte que te amo Que muero en este mundo Si no estás Mírame para que me sienta vivo Déjame verte así como estás Déjame amarte toda mi vida Que a tu lado ella es felicidad Dulce y joven, niña, tan hermosa Y tan diferente a las demás Pues eres más bella que una rosa Con gotas de un manantial Dios adolescente inteligente Una señorita de verdad Eres excelente ante la gente Eres para mí la inmensidad Eres para mí la inmensidad Eres para mí la inmensidad Y que me quemes con tu calor Tu ser heroína de mis sueños Cuando tú apareces sale el sol Pues eres más bella, tan hermosa Y tan diferente a las demás Pues eres más bella que una rosa Hola NASA querido Hola NASA querido, NASA no Con gotas de un manantial Dios adolescente inteligente Una señorita de verdad Eres excelente ante la gente Y eres para mí la inmensidad Y eres para mí la inmensidad Teníamos que romper un poco el hielo Estaba como un poco grabado Como un guardián de tu sonrisa Como un guerrero de tus sueños Es más que desear a una mujer Es más que el encanto y el placer Cuando te miro a los ojos Yo veo el rostro del amor Y empieza a latir mi corazón Con el sonido de tu voz Siento la brisa de tus labios Sobre mi boca respirar Entonces yo puedo despertar Es cuando por fin te voy a amar Y si querés Apareciste en mi vida Cautivándome con tu voz Nuevo corte Y fui la presa perfecta De tu extraña seducción Como un demonio dulce O tal vez un ángel oscuro Hiciste con tu embrujo Una letal atracción Ahora estoy perdido En tu encanto Sin poder salir Gracias pela Carolina Eres la que me hipnotiza Día a día Solo con existir Solo puedo decir Que vivo para ti Es tu sonrisa que me domina Carolina Yo no pensaba encontrarte O quizás sí En poder enamorarte Que afortunado fui Y ahora que estás en mis brazos No te dejaré ir Quiero que estés para siempre Junto a mí Sufrimiento te gusta Es parte del amor Y te gusta Te gusta Mi partida es sucia Tú me buscas así Y te gusta Te gusta Yo no voy a perder Voy a hacerte caer Para que me haces Por puro placer Por puro placer Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un mozo de papel Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un mozo de papel Oh, 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 oh Esa artimañas te gustan, vos caes en mi red y te gusta, te gusta. Mi partida es sucia, vos me buscas así y te gusta, te gusta. Oh no, yo no voy a perder, voy a hacerte caer, para que mía seas por puro placer, por puro placer. Y a vos te gusta y voy a desaparecer, dejando huellas en tu piel, soy un monstruo de papel. Y a vos te gusta y voy a desaparecer, dejando huellas en tu piel, soy un monstruo de papel. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos, y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados, y que no podré quitártelos si al hacerlo me desganas. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento, y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente, quiero que me trate suavemente. Ella durmió al calor de las masas, y yo desperté queriendo soñarla. Ahora, ahora bastoncito. Algún tiempo atrás, pensé en escribirle, y nunca sortié, las tampas del amor. De aquel amor, de música ligera, nada nos vibra, nada más queda. Nunca le enviaré, nunca le enviaré, cenizas ni rosas, y pienso evitar, mil roces secretos. De aquel amor, de música ligera, nada nos vibra, nada más queda. Nunca le enviaré, nada, nada más queda. Oh caro, I am not a fool Darling I love you, though you treat me cruel You hurt me, and you make me cry But if you leave me, I will surely die Darling it will never be another, cause I love you so Don't ever leave me, say you're never gone I will always want you from my sweet heart, no matter what you do Oh caro, I'm so in love with you Oh caro, I am not a fool Darling I love you, though you treat me cruel You hurt me, and you make me cry But if you leave me, I will surely die Darling it will never be another, cause I love you so Don't ever leave me, say you're never gone I will always want you from my sweet heart, no matter what you do Oh caro, I'm so in love with you Oh caro, I'm so in love with you Thank you very much Oh caro, I'm so in love with you Oh caro, I'm so in love with you Oh caro, I'm so in love with you I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I want to break free. God knows. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. But this time I know it's for real. I've fallen in love. God knows. God knows I've fallen in love. It's strange but it's true. Yeah. I can't get older when you love me like I do. But I have to be sure when I walk out that door. Oh, I want to be free. Oh, I want to be free. Oh, I want to break free. Hola, David. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. God knows. I got to make it on my own. So baby, can't you see? I got to break free. So baby, can't you see? God knows I want you. God knows I want you. God knows I want you. I know that everybody's got to break free sometime. God knows I want you. 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 God knows I want you Yes, I was born to take care of you, honey, every single day of my life You are the one for me, I am the man for you You were made for me, for my ecstasy And I was given every opportunity, a key for your love So take a chance with me, I will romance with you I've gone and I'm green and I've drank on too It's so hard to believe this has happened to me An amazing feeling, gone and through I was born to love you With every single beat of my heart Yes, I was born to take care of you, honey Every single day of my love Ah, bueno Mírame La sustancia no te deja tocarme Y tus ojos se deshacen en el aire Tu belleza se apaga y te convertís en nada Muñeca Ojalá yo pudiera salvarte Pero te metiste tanto en este arte Hola allí De jugar con tu vida Hasta terminar perdida No puedo creer No puedo creer Que no te quieras Mientras que yo quisiera Ser parte de todas tus primaveras Muñeca Hola allí Ojalá yo pudiera salvarte Ojalá yo pudiera salvarte Pero te metiste tanto en este arte De jugar con tu vida Hasta terminar perdida Muñeca Mírame Ojalá yo pudiera salvarte Pero te metiste tanto en este arte Pero te metiste tanto en este arte Pero te metiste tanto en este arte De jugar con tu vida Hasta terminar perdida Hasta terminar perdida Mírame La sustancia no te deja tocarme Y tus ojos se deshacen en el aire Y tu belleza se apaga Y te combatís en el aire Y te combatís en el aire I'm hungry for your touch How long, lonely time And time goes fine, so slowly, and time can do so much. Are you still mine, I need your love, I need your love. God who spit your love to me. Lonely river flows to the sea, to the sea. To the open arms of the sea. Lonely riversides, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh my love, my darling. I'm hung down, hung down for your love. Lonely time. And time goes fine, so slowly. And time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. I need your love. Gotta switch your love to me. I need your love to me. Ese viene el de siempre. 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 El de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre. Hemos un poco peculiar. Y cuando me chegoo en el mañana, And I'll step outside. And I take a deep breath. And I get real high. And I scream from top of my lungs, ¡Suscríbete al canal! 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 Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren veñando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante volvió La encontró una tarde de primavera La llamó Penélope, mi amante fiel Mi paz, deja ya, de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, regrese Te sonrío con los ojos llenitos de ayer Y así su cara ni su piel Es quien yo espero Una terrible improvisación de oído Buscando tono por todos lados Pero bueno, algo salió Hola Brancito, ahí vi que se conectó En el cielo hubo un ángel que escuchó Que nosotros hablábamos de amor Y con sus alas el viento tu rostro iluminó Y la lluvia en la tarde reflejó color En la esquina de un bar lo pude ver Era un hombre besando una mujer Y junto a la luna volvió a brillar esa ilusión Esa luna que un día nos unió Estamos juntos Mirándonos los dos El tiempo ha pasado La vida nos cambió Pero yo siento Que nunca acaba el cuento Que aún es fuerte el sentimiento Que bastan los recuerdos De este amor Que vive entre los dos Todo se termina Y cambiar en uno no está mal Pero cuesta porque hay una vida Y no es mi vida nada más Si pudiera verte Y volver atrás Y volver atrás Yo te diría Que lo nuestro fue y será Toda la vida Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas Que no pude hablar Que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber Si estoy haciendo bien Y aquí él pide un tema A ver Y aquí él pide un tema 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 She knows it's too late Don't tell you walk around now And so Sally can't wait Don't take me back in anger I heard you say Algo que me vino a la mente de Oasis Me tiraste Oasis ahí Lo primero que se me vino porque era lo más parecido a Imagine de Lennon ¿No la Dani Lovato? A ver Gracias Giselita Bueno Falta un poquito I won't be afraid No I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me Oh darling, darling Stand by me Oh stand by me Oh if you stay now Stand by me Stand by me Where the sky That will ripple Should tumble and fall And the mountain And the mountain Should crumble And the mountain Into the sea I won't cry I won't cry No I I won't be afraid I won't be afraid There's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us Above us Above us Only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries I wonder if you can Nothing to kill or die for No relation to Imagine all the people Living life will be You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll shine up And the world will be this one Imagine no possessions I wonder if you can No grief for greed or hunger A brother of man Imagine all the people Sharing all the world Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll shine up And the world will be this one You may say I'm not the only one Amén Love hurts Ooooooo Love hurts Ooooooo Love hurts And your Hand on Wadi Maong San That was just a pain That was just a crime That was just a crime No one's here to fly No one else can try Love hurts Ooooooo Love hurts Love hurts Someone told me long ago There's a calm Before the sun I know It's been coming For some time Whatever's all the same It'll rain a sunny day I know Shining down Like water I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know And have you ever seen the rain Coming down On a sunny day It's the day It's the day And days before Sun is cold And rain is hard I know Been that way For all my time And forever And forever on It goes Through the circles Fast and slow I know It can't stop I wonder I wanna know I wanna know I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know Have you ever seen The rain Coming down On a sunny day Yeah Yeah I wanna know I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know Have you ever seen the rain Coming down On a sunny day Can't see the rain Save me by the rain ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, abracito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? 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 como todos los días, a las 9.